Denunció que no hay distribución del combustible en el estado Zulia, detalló que el litro de gasolina cuesta 2, 3 y hasta 4 dólares depende de la oferta y la demanda. Rechazó la corrupción de la gobernación en la entidad. La situación en el estado Zulia es muy difícil. El régimen sigue mintiendo con el tema de la gasolina. En el Zulia y en toda Venezuela siguen sin despachar gasolina porque no hay gandolas de PDVSA y las que hay no quieren trabajar porque no les pagan. Están jugando al caos para poder usar las estaciones de servicio bajo manejo de las gobernaciones y así vender gasolina colombiana por encima del precio fijado. La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputada Nora Bracho, detalló que la crisis por la falta de gasolina en la región Zuliana está acabando con la vida de la población porque los productores no pueden poner en funcionamiento sus máquinas o trasladar a las ciudades sus productos. Este es el guiso rojo que se presenta en los estados para poder manipular la gasolina, para poder usar la gasolina en beneficio de unos pocos y enriquecerse a costilla de los venezolanos y en este caso de los zulianos que están sufriendo la situación de la carencia total de la gasolina. Por otra parte, la diputada Nora Bracho denunció que los zulianos han durado hasta 12 horas sin luz y los cortes de energía eléctrica han incrementado aún más en los últimos meses. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.